Los parónimos son palabras que guardan semejanza en su pronunciación, pero que se escriben de forma distinta, además de tener significados diferentes, por supuesto. El fenómeno lingüístico y semántico se conoce como paronimia. Esta semejanza puede generar confusiones o malentendidos al comunicarnos y transmitir nuestras ideas, por lo que es importante conocer las diferencias entre los parónimos para utilizarlos adecuadamente en el contexto correspondiente, por ejemplo actitud, aptitud, decena, docena o respeto, respecto. También se los puede clasificar como cuasi homófono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!